¡Duro! ¡Denle duro! No, espere, que falta el de arriba ¡Ya! No, espere, que falta el de arriba ¡Duro! ¡Duro! Este hueón ¿Ya cerró? ¿Y para que abrió? No, no sé, no sé Yo le dije yo que podría entrar al otro por encima ¡Duro! Espere, espere, que se graban ¡Duro! ¡Duro! ¡Hagale nueve! ¡Hagale nueve! ¡Nueve dedos! ¡Sácale! ¡Hagale! ¡Nueve dedos! ¡Hagale nueve! ¡Hagale! Ya esta, ya esta